En el Tavo, nace Condominio Parque Mar, el mejor aire costero, cercano a servicios, comercio y a sólo 1.300 metros de la playa, a sólo 75 minutos de Santiago, en pleno litoral central, accede al proyecto por por de costero, ruta G94 a calle Esmeralda, muy buena conectividad. Condominio Parque Mar, nuestros departamentos cuentan con buenas terminaciones y espacios que invitan a disfrutar. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde 42 a 72 metros cuadrados, útiles más terraza. Ven a conocer nuestro departamento piloto y sala de ventas abierto todo el año. Disfruta de las comodidades que entrega el condominio, clubhouse, piscina, zona de quinchos, juegos infantiles, circuito de caminata, donde encontrarás toda la tranquilidad que buscabas, estilo resort, en pleno litoral central. Te esperamos en Condominio Parque Mar, el Tavo. Constructora Francisco Lorca, 35 años construyendo confianza.